¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Ya estamos, ya estamos dándonos cuenta que el pesebre lo estamos hablando con cositas, pero cada cosita, cada donito, cada tarjetita, vamos a ver, somos nosotros, ¿ya? Y que estamos preocupados de avisarle al mundo que Jesús va a nacer, que estamos celebrando y vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, ¿ya? Eso vamos a celebrar y no... Está bien, si nadie quiere que el regalo ponlo, no vamos a ir contra eso, pero que eso no pase sobre el verdadero acontecimiento, porque si Jesús no hubiera nacido, no se estuviera celebrando el nacimiento de Jesús, el ojo no estaría por estos lados, ¿ya? Así que, y veamos qué nos dice la palabra para que nos ayude a estar firme, a estar firme en esta forma de que tenemos que ojalá vayamos transformando al mundo a recobrar el verdadero acontecimiento de Jesús. Y en el Salmo 121, 7, mira lo que nos dice, El Señor te protege de todo mal, Él protege tu vida, Él te protege cuando sales y regresas ahora y siempre, palabra de Dios. Tenlo presente, hermanito, Salmo 121, 7, el Señor te protege, Él dice, voy a estar contigo siempre, las 24 horas del día, no lunes, viernes, 5 a 3, no, hermano querido, siempre, Él protege tu vida, Él sabe, está contigo, pero tú tienes que aceptarlo, Él no nos obliga, Él dice, yo estoy aquí para protegerte, yo quiero salir contigo, quiero regresar contigo, quiero ayudarte, quiero protegerte para que salgas bien, vuelvas bien, pero si tú no me dejas, no puedo, no te puedo obligar, porque Él nos hizo libres, hermanos queridos, es el libre redrío maravilloso, entonces Él no va a pasar sobre eso, no, no va a pasar, así que tengamos que tener siempre en cuenta que eso es lo que nosotros debemos tener, la luz para la mañana decirle al Señor, Señor, danos esa luz, danos lo que tú sabes que necesitamos, yo te abro mi corazón, te abro mi vida, me abro entera, ven, vayamos este día, y vamos a ver que Él va a poder protegernos, porque si no, no puede, hermanitos queridos, y veamos, vamos siguiendo, y hoy día nos toca la tarjeta de Navidad, eres tú cuando la bondad está inscrita en tus manos, la tarjeta, podemos poner cosas lindas, pero si no lo hacemos, hoy Dios te ama, felicitaciones, y yo actúo con molestia, yo actúo enojada, yo actúo rencorosa, entonces, hermano, que tu tarjeta sea, eres tú la tarjeta, con la bondad que llevas, está escrita en tus manos, está escrita en ti, donde va la gente, quiere recibirte, quiere recibir esa tarjeta, de bondad, que eres tú, así que esperemos que nuestra vida, cuidamos al Señor, cuidamos esa tarjeta, que lo llevamos a Él, y todos la quieren recibir. Siendo un pecado, Señor, me has amado, y si mereces, tu amor, me has entregado, no alcanzo a comprender, que dejando tu poder, viniste al mundo a ser por mí, crucificado. Gracias, Señor, gracias por tu amor, te quiero confesar, te quiero expresar, te quiero agradecer, y no encuentro la manera, como decir que te quiero, como decir que te amo, como decirte Señor, como entregarte mi amor, quiero decírtelo hoy, por más que intento lo puedo, por más que intento lo puedo, gracias, Señor, gracias por tu amor, te quiero confesar, gracias, Señor, Quiero expresar, te quiero agradecer, y no encuentro la manera ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decirte Señor? ¿Cómo entregarte mi amor? Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decirte Señor? ¿Cómo entregarte mi amor? Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decirte mi Señor? ¿Cómo decir que te amo? Que tú eres todo para mí ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero y que te adoro? ¿Cómo decir que te amo? Por más que intento no puedo Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo Quiero decírtelo hoy, por más que intento no quiero Quiero decírtelo hoy, por más releasing